La democracia de nuestro país, los electores que ahora tienen más poder, van a poder votar y conocer directamente todos los aspirantes a la silla de licencia de sus municipios. Es un avance importante y esperaría también que se tome en cuenta la observación hecha por el presidente de la república en otra reforma que debería ser, que debería acompañar la superación del veto, en el sentido de que también aparezcan los nombres de los candidatos a consejo municipal. Entonces creemos que ganan nuestra democracia, ganan los electores de nuestro país, que van a poder votar directamente por los funcionarios que son más cercanos a la población, que son los alcaldes. Y agradezco el apoyo de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, el dictamen favorable para superar el veto y los votos de todos los 64 diputados que votaron para superar el veto y permitir el voto por rostro para alcaldes.